¿Pero fue usted la única figura paterna que he tenido en la vida? No, pero ¿cómo me dice eso? Voy a contarles una... Una opinión, la verdad es que... También invitarles a ver una recomendación Primero, ¿vieron la serie de 42 días de oscuridad? ¿La vieron? 42 días en la oscuridad Que ve una miniserie chilena que está en Netflix de 6 capítulos ¿No la han visto? Ya mira, no le... Esto no es un spoiler, esto no es un spoiler la verdad Simplemente es una reflexión, ¿ya? 42 días en la oscuridad se trata acerca del caso del asesinato de Viviana Heger Asesinato slash suicidio de Viviana Heger Que se vivió en Puerto Var en el año 2010 Y que es un caso que fue muy bullado Porque agarró connotación pública muy fuerte Aparte que después de 42 días de investigación Se encontró el cuerpo en la misma casa Y todos pensando que había escapado Que había... no sé Que había desaparecido Pero finalmente fue encontrada en la casa En el entretecho de la casa Fue muy bullado el caso Porque la PDI se... La PDI se... Se metió a buscar en muchos lados Que está ahí Hubo investigaciones por todos lados Y... Faltaban algunas cosas de la casa Eh... Claro Entonces fue un caso que fue bastante bullado Creo que el énfasis de la serie Porque es una cuestión que a nivel popular Se sabe mucho O sea, cualquier persona sobre... Diría yo que 20 años Tiene como una noción Solo por la cobertura mediática Que se le dio en su momento Fue como la misma cobertura mediática Que se le dio como a Tomasito Como a Tomasito Como el caso de Tomasito Y... Es... Eh... Un caso muy polémico Precisamente porque Todos se equivocaron Es una cosa que Reflexionando lo que hacéis Del punto de vista del derecho Del punto de vista del caso Es reinteresante Porque... Eh... Todos se equivocaron Es increíble Lo frustrante que resulta Como... El hecho de que todos Se hayan equivocado En la... En la hipótesis En la prueba La policía erró Las partes erraron Los creyentes erraron Todo el sistema está mal Todo el maldito sistema Está mal Terminé de verla, po Terminé de verla... Ayer En la noche Ayer en la noche Me aproveché de... Ver el capítulo que tengo Que tenía pendiente Y quedé... En shock Quedé en shock El último capítulo de la serie Diría yo que... Es muy bueno Es muy bueno Onda... Toda la serie... Aparte que la serie es una delicia Tiene muy buena música Actuaciones y actores y actrices Pero de primer nivel El guión también No es excesivamente morboso Diría yo que dentro de todo Podría haber sido mucho más morboso todo Pero la verdad es que Tratar un asesinato en una serie Sobre todo cuando se basa en hechos reales Claro Creo que dentro de todo Independiente de que no le hayan pedido permiso a la familia Creo que... El último capítulo cambia todo La verdad El último capítulo Te hace dudar de todo lo que viste en la serie Creo que esa es la sensación que me dejó Y creo que la reflexión la plantea súper bien Creo que la reflexión La plantea súper bien Mira la única diferencia sustancial Es que la familia Montes En realidad era la familia Heger Y eran de ascendencia alemana Porque claro Un tema de las colonias alemanas En general Son una constante en el sur de Chile Y... El caso diría yo Que se tomó mal del primer minuto Creo que la reflexión de la serie Me gusta mucho Creo que la reflexión que tiene la serie Respecto a Cómo La justicia se hace difícil Cuando se retarda la justicia Como cuando la justicia No se toma en serio Es Brígido Porque mira El... Pasa que se descubre el cuerpo Esto pasó en la realidad Esto es un caso real Esto yo lo abordo Desde el punto de vista judicial Pasa que Se descubre el cuerpo Y a raíz de eso Bueno Toman en prisión preventiva Distintas personas Traen como La gente al tribunal Pero no se logra nada Porque efectivamente No hay pruebas concluyentes Que apunten al padre De la familia Montes En este caso De la serie Y claro Toda la serie Te hace pensar Todo el rato De que el culpable Es Montes El padre Porque claro Tenía actitudes raras El tema de la leña De la fogata El tema de su poca disposición A colaborar con la investigación La verdad Es que Claro Todo el rato Te hacen pensar Que es culpable Todo el rato Pero Llegando al final De la serie Te das cuenta Que las pruebas Que tenía el abogado O la falta de pruebas Más bien Diría yo Convierte todas las especulaciones Narrativas En circunstanciales Y eso es algo Que también Del punto de vista El derecho Es importante Tú no puedes inculpar A nadie Sin pruebas O sea La prueba es todo En tema de derecho Y la prueba Tiene que ser Suficientemente buena Como para sustentar La narrativa del caso Pero cuando La narrativa del caso O sea Los hechos del caso Solo se sustentan En declaraciones Que no están contrastadas Con otros testigos O en declaraciones De la persona Que perpetuó el delito O por ejemplo En pruebas Que son circunstanciales Es decir ¿Qué significa Que una prueba Sea circunstancial? Que no es definitoria Por ejemplo ¿Cuál es una prueba Definitoria? Las huellas dactilares En el arma homicida Entonces por ejemplo Si hay un caso de homicidio En que una persona Da muerte a otra Con un cuchillo Por ejemplo Un arma blanca Un cuchillo de cocina Y esto tiene Huellas dactilares En el arma Significa que Es una prueba directa Porque efectivamente Podéis situar Al victimario En el mismo lugar Que la víctima ¿Cachai? Es una prueba concluyente Es una prueba real Una prueba material Por ejemplo Un testigo presencial Hay alguien que haya visto El ilícito Y contrastado Con las otras pruebas También de Cómo quedarme el caso Si todos son las pruebas El problema es que Tú podís como Armar un caso En torno a puras Pruebas circunstanciales Es decir Que una persona Es mala persona Que cómo no se le ocurrió Que cómo no hizo esto Creo que La serie Juega mucho con eso Y el nacimiento De todas estas pruebas Circunstanciales No es al azar Porque al final En un caso de homicidio Es un caso de homicidio O sea Un caso de homicidio Slash suicidio Que no se resolvió jamás Realmente Porque quedaron Muchas dudas Respecto a un montón De circunstancias De situaciones Que no recibieron respuesta Entonces la condena Que finalmente Recibe alguien Por este crimen Es Es Completamente Accesoria A lo que realmente La gente esperaba Por justicia De hecho Yo creo que Hay muchos Muchos temas Para reflexionar En la serie Por ejemplo El primero Solamente para empezar Como a hablar De esto Por ejemplo ¿Ustedes creen Que la cobertura mediática Ayuda o perjudica A los casos? O sea ¿Están a favor De la cobertura mediática En los casos? ¿Creen que la cobertura mediática Ayuda o perjudica A los casos? ¿Perjudica o ayuda? Depende Interesante Interesante respuesta Depende del caso Ya pero por ejemplo Me podrían dar un Me podrían dar un Un ejemplo De donde depende Porque claro Yo ahí mira Yo creo que Solky dice algo Muy interesante Que dice que La cobertura mediática Genera presión Y es cierto Puede generar presión En la investigación Eso es una de las cosas Positivas que quizás Puede generar como Una cobertura mediática De un caso Depende Yo creo que Si López Hizo cárcel Es por el peso mediático Claro Creo que hay cosas Que son necesarias Poner en la balestra pública Por ejemplo El tema de Narumi El caso de asesinato De Narumi Por este chileno Que viajó a Francia Y le dio muerte A esta A su ex pareja En esta universidad En Francia Creo que Esa situación Tuvo un revuelo público Que la misma justicia Francesa Permitieron que se diera Por televisión abierta El juicio Entonces Creo que La mediaticidad No es en sí Lo que caracteriza Como que perjudique O Perjudique O Ayude Entonces creo que El problema De la cobertura mediática Es que Todo gira En torno Al rating Y todo gira En torno Al morbo Si la misma Televisión pública Es prisionera Del rating No está cumpliendo Con su función Pública Porque al final Su fin Es traer Más gente A ver el canal Y por lo tanto Mientras más morbosa Es la situación Mientras más morbo Traiga la situación Mientras hasta caiga Ojalá que al asesino Dar declaraciones Más rating No sé si están de acuerdo No sé si están de acuerdo Que la cobertura mediática En sí Es mala Pero No per se Porque la cobertura Sea mala La gente tiene que saber Que el sistema de justicia Funciona Que se están cumpliendo Los fines Que la gente recibe castigo Porque eso genera Una adhesión positiva A la norma Es decir La gente Valora las leyes Porque cree que son necesarias Para la convivencia Y por otro lado También le da Un refuerzo negativo A las personas Que delinquen Porque les dice Que estos actos Reciben castigo Estoy seguro Por ejemplo Que el efecto Del caso de Nicolás López Va a generar un efecto En cierto grupo De la población Que estaba Por así decirlo Acostumbrada A este tipo de situaciones Creo que como sociedad Nos sirve para madurar De manera pública Ahora Si gira en torno Al morbo A redictimizar A las víctimas Y hablar acerca De las cuestiones Que son complejas De hablar Pues claro Que creo que se generan Situaciones que no son Que no generan Norma O sea que no generan Conflitos Y creo que eso fue Lo que pasó Con el caso De Que les comento Viviana Heger Slash La familia Montes De 42 días En la oscuridad Creo que la Cobertura mediática Ensució el sitio Del suceso Ensució las declaraciones Hizo que la opinión Pública generara Teorías en torno Al caso Creo que eso Nunca puede pasar O sea La rienda De la investigación Nunca se puede Sacar Desde la esfera Del juicio Porque eso afecta A la administración De justicia Creo que Ese caso Fue muy morboso Y fue abordado Por todos los Matilenos De manera Completamente Descarnada Generando Claro Consensos En la gente A nivel Público De De cosas O sea Al final Esta gente Está especulando Acerca del caso Por los matinales Por las noticias Las personas Que cometen Delitos No los dejan De hacer Debido al temor A los castigos Ya que realmente No les interesa Discríbete un poquito Pequete explicar por qué Creo que Es cierto Hay gente Que el castigo De otras personas No amedrentan A la comisión De delitos Por eso Los sistemas Retribucionistas Es decir Los sistemas Que solo se basan En castigar a la gente A mi no me gustan Porque no funcionan Está comprobado Pero creo que Frente a la aplicación De una pena Es decir Cuando tu castigas A alguien A nivel social Como Le ponís Como 5 años De cárcel 10 años De cárcel Genera un efecto A nivel social Positivo O negativo Por eso Hay teorías De la prevención General especial Y teorías De la prevención Hay teorías Teorías Retribucionistas De la norma Teorías De la prevención General Teorías De la prevención Especial Son distintos efectos Que tiene la aplicación De la norma Entonces Aquí quiero llegar Con esto Que cuando tu Impones una Una sanción Es decir Una pena De cárcel Eso tiene distintos Efectos Uno Por ejemplo Un efecto Retribucionista Sería que Es el castigo De que tiene que Recibir la persona Por el delito Cometido Pero también Tiene un efecto De prevención Especial Es decir El efecto Que puede generar En la En la persona En otra persona X particular De manera positiva O negativa Es decir Como Ok Si la gente Que no sé Comete delitos Violentos O roba En la vida Pública O que abusa Sexualmente De menores De edad Recibe castigo A nivel social Eso genera Que claro El sistema Funciona Por lo tanto Yo cumplo Las normas Porque creo Que son valorables Y por tanto Funcionan Hay gente Que funciona así Yo funciono así Yo cumplo Las normas Porque pienso Que las normas Cumplen una función Al rol social Pero también Está otro sector De la población Que es la teoría De la prevención Especial Negativa Diría yo Que es el efecto Que produce La otra cara De la norma Es decir El miedo A la sanción Hay gente Que no delinque Por miedo A la sanción No Hay gente Yo lamentablemente Es así Hay gente Que no delinque Por miedo A la sanción Quizás no en todos Los delitos Pero probablemente En una gran gama De delitos Hay gente Que no delinque Precisamente Por miedo A la sanción Por temor A la retribución Les da miedo Les da miedo La norma Les da miedo El castigo Entonces Por eso No delinquen Creo que eso Es normal Porque Precisamente Una cara Del aparato estatal Precisamente El miedo Que puede tener Hacia el cumplimiento De las normas Ahora También existen Otras teorías Que hablan acerca De que la pena Produce un efecto A nivel social Es decir Que afectan De manera social De la misma manera En que la sociedad Se apega a las normas Porque cree que funcionan O en desapegan De las normas O sea perdón O no delinquen Porque valoran Perdón O no delinquen Porque generan Un efecto negativo En ellos Entonces Creo que Es más complejo El fenómeno Que simplemente hacerlo Creo que En la diversidad De En la diversidad De distintas Por decirlo así De distintos tipos De personas La norma Tiene distintos efectos Incluso también Otro efecto Que tendría La norma El efecto De rehabilitación Es decir Si a una persona La castigo A 5 años De cárcel Por el delito De robo Con fuerza De intimidación De las personas 5 años Son Por cada Delito Que comete O 5 años Son Por No sé 5 años Son Por ejemplo Porque Necesita 5 años Para rehabilitarse Igual Interesante Verlo así Porque te abre Otras ópticas Porque reemplaza Otras ópticas Puta me desconcentré Porque creo que El internet Me está dando Un poco Como el cutre Téngale paciencia Que se va a arreglar Aquí me dice Que se está arreglando Entonces claro Creo que El efecto que genera La pena a nivel social Es una cuestión Que varía Dependiendo de la persona En persona Ahora yo creo que Lo valorable Son Los efectos que genera La pena a nivel social Creo que hoy en día Las redes sociales Hacen que las personas Reaccionen mucho más En masa Que individualmente Porque antiguamente Claro Las personas estaban Mucho menos interconectadas Y creo que por ejemplo Si una persona recibe Una condena Que la sociedad Considera que no es Suficiente por el delito Cometido Claro que la gente Se va a manifestar En grupo Y creo que esa misma Teoría de la prevención General especial Esa misma teoría Sobre si es positiva La aplicación de la pena O negativa Como esa misma Función que dice Como si la gente Cumple las leyes Porque cree que son Valorables O tiene miedo A la sanción Creo que también Se vive a nivel social Como que las redes sociales Igual transparentan Ese tipo de cosas Como así transparentan El interés de la sociedad Porque ciertos delitos Reciban castigo Como lo que pasó Con el caso Martín Pradenas Como pasó Con el caso De Nicolás López Que son delitos Que afectan A las mujeres En particular Entonces Creo que la exposición Mediática Por un lado Tiene una función Que cumplir Pero en particular En Chile Creo que la cumple Como el hoyo Creo que en particular En Chile La cumple Bien como el pico La verdad No creo que sea Realmente Una gran función De la pena Respecto a la publicidad De estos delitos ¿Cachai? Eso por un lado Lo segundo Es que El tema de El tema de Los auxiliares De la administración De justicia ¿A qué me refiero Con los auxiliares De la administración De justicia? Bueno Todos los que no son Inmediatamente jueces O sea Querellantes O sea Fiscales O sea Defensores O sea Policía e investigaciones O sea Carabineros De Chile O sea Servicio médico Legal Peritos Psicológicos Métricos Gente que se dedica Como a Auxiliar El Auxiliar La administración De justicia Yo creo que Acá Todos los auxiliares De la administración De justicia Fallaron Falló el ministerio Público Falló policía De investigaciones Falló el servicio Médico legal Porque entregaron Una autopsia Como el hoyo Porque La serie Creo que Leen la autopsia Y decía Como Todo Habla de la Biblia Y que en la Biblia El adulterio No sé qué Cosa Era 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 de verdad Una cuestión Deplorable Era completamente Deplorable La verdad Entonces Para cerrar el tema De los auxiliares Creo que todos Se equivocaron Auxiliares de la administración De justicia Creo que todos Se equivocaron Pero ¿Sabéis cuál es La reflexión más Desgarradora De todo este caso? Que Una cosa Es la ineptitud Que produce El sistema jurídico Como la ineptitud De las leyes Como en la práctica Como el Que el sistema No funcione Legalmente hablando Eso es una cosa ¿Cachai? Y es algo Que todos estamos conscientes El sistema jurídico En general Tiene muchos vicios Y uno de ellos Es que las personas Reciben justicia En la medida De la plata que tienen Pero diría yo Que hay otra cuestión Mucho más desgarradora Y creo que lo retrata Súper bien la serie Que finalmente El padre El padre De la familia El padre De la familia Montes Quien era sindicado Como el mayor asesino Se encuentra este sicario Que supuestamente Él habría contratado Para darle condena O sea para Este sicario Habría contratado Este sicario Para darle muerte A su esposa La encuentran No pueden acreditar La relación Y finalmente Quien recibe castigo Es solamente El supuesto sicario Por el delito De robo Con homicidio Que eso va De 5 a 10 años De cárcel Y queda libre Esta persona Entonces Esto fue Después de 5 años De litigios De acusaciones Cruzadas entre la familia Que la cuñada Llamaba asesino Al otro cuñado La madre Dando declaración En la tele Entonces Esta misma ineptitud Del sistema jurídico Fractura a la familia Y la familia Quedó completamente Fracturada Todo Porque la justicia No fue capaz De dar respuesta Categórica Y de actuar Con diligencia Desde el primer momento Y eso creo Que es una de las cosas Que la serie Retrata súper bien Que es que el efecto Que genera Una mala administración De justicia No es solamente Que no se pueda Conseguir justicia Sino que también Fractura Las relaciones sociales Porque la gente No puede sanar Si no sabe Cuál es el destino real Que recibió la persona Si no sabe Quién fue realmente La persona Que O cuál Fue el Quién fue el culpable real O cómo se produjeron Entonces creo que 42 días En la oscuridad Retrata muy bien Eso Y diría yo Que es una muy buena serie Independiente de que Fábula Es una productora Que tiene acierto Y desacierto Por ejemplo Como el tema De la jauría 2 Que la verdad es que No la he visto Ni la voy a ver Ni me interesa verla Pero creo que La crítica Está bien puesta Al menos Creo que Es desolador Me dio mucha pena Al final Me dio mucha pena Porque muestra Estas relaciones Familiares Fracturadas Por una guerra Por una guerra Fraticida En tribunales Y que finalmente Termina con una Condena a alguien Que no Que no deja Contento a nadie Porque al final Todo quedó Como un delito Circunstancial Como que esta persona Habría ido a la casa Y por problemas De plata Habría asesinado A la doña de casa Y se habría robado La cámara Y otras cosas Les diría yo Que la vean Veanla Veanla Y saquen Sus propias Conclusiones Veanla con gente Diría yo Que es bien Es bien cruda Pero Está muy buena No me voy a meter En la parte audiovisual Porque la verdad Es que yo no soy Una persona Que tenga entrenamiento En las artes En las artes Audiovisuales Pero diría yo Que es muy Agradable de ver Muy agradable de ver Y es un lujo De cast De actores Es un lujo De elenco De verdad Un lujo Así que eso Me hizo reflexionar Acerca de Lo terrible Que es que las cosas No se resuelvan De no darle cierre A las cosas Y no pasa solamente Con el Con el caso De De la serie 42 días de oscuridad Sino también Con los detenidos Desaparecidos Es la misma historia La misma historia No le dais cierre A unería social Y no solamente social Sino que familiar O personal Creo que es la misma razón Un cast De lujo Oh Oh Involuntario Lo siento Pues involuntario Así que bueno 42 días de oscuridad Completamente recomendado De la misma historia